No pienses que voy a pelear por él No sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Al control Será que al pasar de los años Michael.tk Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú no habías liberado De la falsedad Juego con el juego Ahora es todo tuyo Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Aquel que juega con fuego Se puede quemar Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices Ha llegado el fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo vi sueños Y un pequeño apartamento para vos Procura fingir Que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Pídele a Dios Que si él te lleva A punto de arañar el cielo Que vaques la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de diamante Este te ha prometido Soborne tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras El dolor Que causa Las desilusiones Te prometo Que no es por romance Morirá en silencio O a ver Como le hago Pa' sanar el vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besando cada espacio Lo de mi anatomía Brindándome vida Brindándome vida Brindándome vida Que hasta siento celos Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas Si por cosas que pasa Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Dormido despierto Este amor no me deja Siquiera pensar Levanto el teléfono Creo que suena Y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche Esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños Eres dueña de mi Dios En mis penas solo fluye Este amor Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás La sed que yo llevo La sed que yo llevo Tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Tu amor Solo fluye Solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Noche a noche Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Dime amor Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo? Si no es que tu cariño Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar Abrazar Al fondo mi delirio Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Hoy Solo en mi habitación Descubro en un rincón La carta de tu adiós Tú Ángel y diablo al fin Solo dejaste ver Tu infiel y tu amado sabor Llueve otra vez Y no estás Miro y no te veo llegar Y sin darme cuenta Escribir tu nombre en el ventanal Llueve otra vez Y no estás Prisionero de mi ansiedad Busco tu perfume sobre mi almohada Pero no estás El DJ Michael Puntoteca Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna y dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Te encanto casi mudo Rasgando mi guitarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo Quiereme que te amo de las estrellas un collar Yo muero solo Yo muero solo Mi amor por ti Buscar Alguien que me llene como tú Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre viéndome en la piel Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera mis ojos Si tan solo unas gotas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Eres tu luz y presente Mi mente muy llena de amor Eres tu quien ha llenado mi vida De gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mi Lloraron con maldad nuestro fracaso Y sin pensar Y sin pensar todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida, quiero volver A sentir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida, quiero volver Hay que entender La importancia del amor Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios, mis manos, mis dedos Mis cabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo No alcanzó No alcanzó Tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Cuántas veces te dije Que a lo nuestro le faltaba vida Que era justo y necesario Que era justo y necesario Darse más amor a diario Que sin besos La piel se marcha Cuántas veces te dije Que le dieras Rienda suelta Rienda suelta la pasión Que me amaras sin fronteras Que te dieras toda entera Cuántas veces te lo suplicaba yo Yo tenía sed de ti Y eso a ti Y eso a ti no te importó Lo siento Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo Y recuperar lo nuestro Y recuperar lo nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad es primero Es tarde ya Para poner el corazón Para poner el corazón Hoy A pocas horas de tu adiós El suave eco de tu voz Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la cama No Soy la sombra del que fui Aquel que andaba por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel super hombre No No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noches tras noches Descubra en tu piel La manera mas tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Única verdad El hombre de tu vida Única salida A la felicidad A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Estas bajo el control Estas bajo el control La Yornomania Salveciando como te gusta Eres El amor mas bonito que tengo La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mi Tienes Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas De la mas alta montaña Porque Tu eres para mi La canción que labra de mi alma Tu eres para mi Esa luz que en mis sueños Me llama Tu eres el regalo de Dios Que mi amante Lo para que nunca se apague Mi voz Eres para mi Eres para mi Toda la inspiración de mi vida Eres para mi Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo mas Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Suéltale Sonri que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de la isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo esta Y no quiero despertar Sentí su amor desde lejos De pronto me miró Y confesó Me dijo Me dijo Te amo Y con un beso Me lo confirmó Brisa de la isla tropical Donde todo es natural Ahí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo esta Y no quiero despertar Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós No es que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquida Se atormenta sin medida Pero se cura Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Uno se cura Uno se cura Uno se cura Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Soy ave que vuela Sigo un rumbo fijo Muy desesperado Buscando su hilo Haz como una vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me arriesgaba Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti En la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Para ti se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es Así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes 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 Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo Otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? No soy ni la sombra del que conociste Conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Michael.tk Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De que me vale ser libre 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 Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De que me vale ser libre De que me vale ser libre De que me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Confinado a tu amor Estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor Que te brindo Te has robado mil besos de noche Tu pasión Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Encadenan esta pasión No compadezcas No hay fianza en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo volcaré la llave Para que puedas Quedarte junto a mi En este amor Música 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 Yo quiero acusar al amor de arruinarme la vida y causarme una herida Yo quiero acusar al amor de enredarme en sus penas con frías cadenas Yo quiero acusar al amor por haberse burlado y reído de mí Por los años que tanto me ha hecho sufrir Por los celos y angustias que matan a mi corazón Maldito amor, que se mete en mis penas mi alma condena Maldito amor, soledad me ha salido y ahora no vivo Maldito amor, que me lleva por tristes caminos a la perdición Por culpa del amor, es que me he vuelto loca Por culpa del amor, el sufrimiento me toca Por culpa del amor, yo conocí el dolor Por el maldito amor Quiero defender al amor Por la paz y alegría que siempre ha brindado Quiero defender al amor Porque solo por él fuimos todos creados Quiero defender al amor Por los besos y abrazos que me dan placer Por las dulces caricias de una mujer Por la dicha de todo el que ama Bendito amor, bendito amor Bendito amor, que sería de nosotros si tú no existieras Bendito amor, que te expresas y surges de miles de maneras Bendito amor, un regalo de Dios que nos lleva a la salvación Doy gracias al amor Porque he llegado a mi vida Doy gracias al amor, porque he usado mis heridas Doy gracias al amor, mil gracias al amor Hace bendito amor Porque el mundo está hecho gracias al amor Y no hay nadie que pueda vivir sin amor Aunque sea maldito bendito Que viva el amor Y debemos llegar a esta gran conclusión Que la vida no es vida sin falta el amor Aunque sea maldito bendito Que viva el amor Mezclas totalmente en vivo DJ Michael.dk Somos el original Tanto amor entre nosotros dos Rumbo sin dirección de un largo viaje Una trampa del destino Conocerte Sabiendo que siempre serás mía Sin tenerte Entre dos El mundo se dividió Sentí la indecisión Mi hogar, mi amante Intentaba separarme de ella Ya entiendo Pero nunca traicionándome Con celos Como amigo Sí Como amante No El amor que viví contigo Me lo llevo yo Como amigo Sí Como amante No Yo seré para ti lo prohibido El que te enseñó El que te enseñó A sentir Por primera vez Y a querer Pero no a tener El amor que sueñas Que ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentí nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas Y amarte de nuevo De amarte otra vez Estaba desesperado Con tenerte Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar De una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla De ganas al verte encendido Y tu cara Tu cuerpo Y tus manos Parecen escarcha Y tus besos Que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo callado Callado Escondido Escondido Y vibrando En mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Nueva luna Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mi Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Gritaré por muchas vidas Porque estén llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Cantaré de mil colores Como un niño en su pincel Nuestro hogar Recuerda seguirme en las redes sociales como Arroba DJ Michael TK Se escapa de mi el amor No encuentro la solución Ni a donde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Y tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado Donde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo dirá El tiempo dirá Si seré recompensado Hoy hago el amor Con otra persona Que en el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Canta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Yo no sé qué me amó Qué habré dicho No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Te estoy amando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Saba No es preciso decir que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas No es preciso decir que ando loco por ti, que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos No es preciso decir que he cambiado, lo sé, lo cierto es que me ven, lo cierto es que me enredas Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Fuiste la ternura, el amor y la locura de una noche El alma gemela y en la vida algunas veces nos esconde Mientras te abrazaba en silencio pronunciabas otro nombre Luego me contabas la más triste historia de dos corazones Yo que me creía el experto seductor, el buen amante Que iba a imaginarme que después de aquella noche iba a extrañarte A extrañarte Yo que me he enamorado de ti De ti que ni siquiera sé quién eres De tu mirada sutil De tu sonrisa infantil De la mujer más fascinante Que me he enamorado de ti Así que de ti de la manera delirante Que a veces vuelvo a sentir Que al desnudo en mi piel Ni quiero yo volver a amarte Quiero probar tus caricias para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo y todas tus memorias Descubrir el rincón donde se esconde tu deseo de amar Y en un descuido morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Fundirme en tus brazos, amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte ahora No hace falta ni tragos Ni el corobazo Incapaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Para amarte ahora Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente trataría de hurtirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Pero es nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería Tener libertad Tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Mezclas precisas Se me acabaron las páginas De mi cuaderno ya Tantos poemas descritos Y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te dicen Solo quedan melodías Sin compas Ya no me quedan recursos Para hablarte de este amor Que me quema por dentro Y que pide tu perdón Por usar las palabras necesarias Al momento de decirte Aquel adiós Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mí Y al fin seré feliz Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras De este gesto Que me lleva a ver lo cierto El fracaso Es la vida sin tu amor No fueras nunca por ahí Si de alguien más yo fui Yo solo soy de ti Yo solo soy de ti Y al fin seré feliz Dices Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir Viejos deseos que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser siempre te vas Después que ando tocada Porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches de vacío Con tu amor Toda la sed que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Tengo hoy Una eternidad Para quererte más Un beso aquí en mis labios Que te hará soñar Un atardecer Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Una casa entera Que te extraña Amor Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel te amo Tú no estás Un beso aquí en mis labios Tú no estás Un ramo de ilusiones Un ramo de ilusiones Junto a la ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Tú no estás Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos Que soy Amigo y punto Si te insinúan Que yo Siempre he vivido Entre dos Te pido mucho Y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen Si quieren Y vamos Nosotros Que al dolor En el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te preguntan ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen Si creen Que ha sido por mí Ya empezarán A decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen Si quieren Y vamos Nosotros Nosotros Que al dolor En el aire Que inventen Que inventen historias Si aprendimos Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? 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 Que tú me llegas a faltar Tal vez no digo Por si acaso tú te vas Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tuyo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Ándame en silencio y no digas nada Lo nuestro es prohibido y lo sabemos Pero te quiero que esto es un castigo por amarnos Sin permiso Sin permiso, pero así pasó Y ahora aquí estamos sin poder frenarlo Y sin compromiso Sin pertenecernos Sin pertenecernos nos amamos tanto Sabiendo los dos que lo nuestro es prohibido Este amor solo ha sido un castigo por amarnos tanto y tanto Pero aún así, los dos lo sabemos que es una locura Pero nos amamos Tú ahora estás con alguien que no quiso amarte como yo Mas sin embargo yo tampoco gozo ni libertad También vivo atado, solo los recuerdos del ayer vivido Tómame en silencio como yo lo siento y no digas nada Es algo diferente, es prohibido, es un castigo Pero nos amamos, lléname de besos pues te necesito Amame lentamente Dile que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel Tu piel Michael.tk Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes, entrégate al amor Yo soy el mismo, en nada he cambiado Yo no vivo en las nubes, como te han contado Te extraño hoy, quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades, así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo Recuérdalo No me olvides, no Siempre Que te falte amor mío, un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando si estás frío Siempre Que te haces de la duda y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar Que como me va Y como me va Y me preguntas Si he cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Que manera De vivir Sin tu amor Sin las cosas Con tu bello de ti Que manera De entender Que tu eres tan importante Para mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablarte los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi Que tu tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Recuerda seguirme en las redes sociales como Arroba DJ Michael D.K Es lo que estoy pidiendo Que tu no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mi Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mi Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tu no te das cuenta Lo que estas perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Que yo nací solo para quererte Ay juegate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Reconozco que me enamore De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Me sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No se que voy a hacer Hoy que no estas conmigo Y cuantas veces Miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces Te has escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me elevaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras Que no soy sumante Que no soy nada Tan solo un amigo Me alegra tanto Oír tu voz Aunque dormida Por fin viajabas Como en tu sueño Buscando un sitio Para volver Y sin poder olvidar Lo que dejas Lo que has aprendido Van a cambiar Las caras Los sueños Los días Y yo lentamente Te pierdo Como un regalo Que al ensuciarse Tiro Quien me enviaba Como el vaso Después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios En tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan tanto miedo Te vas Y te pierdo Hoy Oh Dios 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 Me alegra tanto Escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas Volver algún día Cuando los sapos Bailen flamenco Y yo te espero Ya ves Aunque no entienda Bien que los sapos Puedan dejar de saltar Y bailar Dejos de sus cargos Porque mis ojos Brillan con tu cara Y ahora que no te veo Se apaga Porque prefiero Que estés a mi lado Aunque no tengas nada Te vas Y te pierdo Hoy Como un regalo Que al ensuciarse Tiro Quien me enviaba Como el vaso Después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un te quiero Y con mis labios En tus dedos Para no pronunciar Las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Oh mi Dios Oh mi Dios Oh my God Oh Shalala Te vas y te pierdo Porque perdí tu cara Tu cuerpo Y tu linda mirada Te vas y te pierdo Siento que la vida Se me va Y no he quedado Con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar Por tu ausencia Así que espera No sabe nada Te vas y te pierdo Me he quedado Solo y triste Por tu amor Abandonado Te vas y te pierdo El alma descarrada Con pena Ya veo Mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Oh Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós Dios a ti Te vas y te pierdo Oh No será fácil decir adiós Si yo me he quedado Te vas y te pierdo Quedo que llen Que el bueno Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo